Hola amigos de YouTube, antes de comenzar con el video quiero recomendarles el canal de monedas antiguas análisis y valoración y es que en este canal podrás encontrar todo tipo de contenidos de monedas antiguas y por si no lo sabías tú podrías tener una moneda antigua que pueda valer miles de pesos o cientos de miles de pesos por ejemplo esta moneda de 5 pesos vale mil pesos y así hay monedas que valen 70 mil, 30 mil pesos, 40 mil pesos puedes ganar mucho dinero por estas monedas y es posible que tú tengas alguna de estas monedas guardada en tu cajón o en algún lugar y no lo sepas, así que es importante que revises este canal por esta razón ya que en este canal te podrás asesorar al 100% del valor de estas monedas bueno amigos les voy a dejar el link de este canal en un comentario fijado y también en la descripción de este video muchas gracias y ahora si continuamos con el video un estudio científico revela que los humanos pueden vivir más de 130 años si siempre le has temido a la muerte quieres vivir una vida larga tienes que cambiar ciertos hábitos negativos por ejemplo los monjes budistas revelan que generalmente las personas tienden a pensar que vivirán muy poco para ser exacto menos de 70 años esto provoca que la vida se acorte porque ese es el deseo inconsciente de las personas así que para vivir una vida mucho más larga es la vida debes hacer justamente lo contrario es decir pensar que tendremos una vida plena y larga también es necesario meditar pero aunque parezca ciencia ficción incluso parece que el humano puede vivir casi mil años pues el personaje bíblico llamado Matusalén vivió 950 años parece de fantasía pero es cierto esto sin duda demostraría que el humano tiene un gran potencial de vida pero déjame en la caja de comentarios si sabias que las personas que viven menos es porque suelen pensar y repetir que su vida será corta